Bien, primero procederemos a dividir nuestra hoja en diferentes secciones. Aplicaremos primeramente el lápiz también, ya que entintaremos más adelante. En este caso me estoy apoyando de una plantilla de círculos para hacer el follaje. Les recomiendo que a la hora de estar entintando, puedan desviarse un poquito de la línea circular y aplicar líneas, curvas o en zigzag como ustedes se acomoden. Asimismo, iremos agregando más detalles. En este caso yo entintaré la parte central del follaje, pero es recomendable que si ustedes sienten que se puede ver mejor sin entintarlo, no lo hagan, ya que puede ser un poco diferente el diseño y quedaría muy bien. Asimismo lo haremos con este árbol más pequeño. Bien, sigamos el mismo proceso y veamos el resultado. Para dibujar las nubes podemos apoyarnos de líneas curvas. En este caso las iremos entintando con líneas verticales hasta rellenarlas completamente. Les recomiendo que sigamos la forma que tiene el planteamiento que hicimos con el lápiz, pero sin preocuparnos demasiado de salirnos de esas líneas, ya que posteriormente entintaremos la parte perimetral de estas. Ahora procederemos a agregar un poco de tinta oscura con este plumón. Asimismo agregaremos detalles con lápiz, de manera que aplicaremos algunas líneas verticales y de esta forma haremos que nuestros árboles resalten un poco mejor. Ahora continuaremos con nuestro siguiente ejercicio. En este caso haremos figuras un poco más rectas, como lo son cuadrados y rectángulos, apoyándonos de un lápiz primeramente, ya que aplicaremos tinta también, para ir delimitando nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir delimitando con detalle, ya que queremos marcar ese límite, porque posteriormente rellenaremos estas figuras geométricas. Comenzaremos primeramente a limpiar nuestro trabajo, para no perdernos entre tanta línea. Vamos a ir rellenando de manera horizontal todas las figuras geométricas. Es recomendable no preocuparse demasiado por el límite de la figura geométrica, ya que iremos aplicando en la parte perimetral un estilógrafo un poco más grueso. Con la intención de marcar mucho más ese límite y dar un mayor realce. Bien, vamos a ir viendo cómo este proceso va tomando forma. Y comenzaremos a seguir nuestra línea de diseño, que son figuras geométricas, para hacer unas líneas que nos ayuden a formar nuestras nubes. Las iremos pintando de esta manera también, pero sin rellenarlas. Lo único que sí se pintará completamente de oscuro, será la montaña que dibujaremos a continuación. Comenzaremos por pintar la parte perimetral, ya que eso nos ayuda a ir delimitando la forma, y no salirnos de lo que queremos pintar. Vamos a ir rellenando poco a poco, teniendo cuidado de no manchar el tallo de los árboles, pues se perdería el sentido del dibujo que hemos realizado. Ahora comenzaremos a realizar nuestro ejercicio final. En este caso dibujaremos todo previamente a lápiz. Notaremos que trataremos de hacer un árbol un poquito más realista. Vamos a hacer también las montañas e incluso las nubes. Quiero que este ejercicio sea un poco más definido en cuanto alocaremos con el lápiz, porque posteriormente comenzaremos a entintar con plumones. Así que bueno, vamos a ir viendo este proceso y aplicaremos como le hicimos en el anterior ejercicio. Delimitando primero y rellenando después, para no salirnos de la superficie que queremos aplicar. Iremos agregando un blender que nos ayudará a mezclar un poco y difuminar en algunas partes el plumón. Eso nos dará un efecto interesante, ya que ayuda a diluir y mezclar ciertos tonos. Las montañas las iremos aplicando con diferentes tonalidades, a manera de no sobrepasar la superficie que ya se delimitó. Bien, iremos rellenando y aplicando diferentes tonalidades con la intención de lograr una textura más interesante al mezclarlos con el blender. Lo siguiente será ir detallando nuestro árbol. Para ello nos ayudaremos de diferentes tonalidades, cuidando de ir aplicando luces y sombras. Vamos a ir aplicando como puntos, a manera de que el árbol se vaya rellenando, para lograr una textura mucho más interesante en nuestro follaje. Para agregar más detalle, se hará uso de estilógrafo. En este caso, se aplicarán algunas hojas y ramas que nos ayudarán a visualizar nuestro árbol mucho más trabajado. Esto puede aplicarse también a las nubes o incluso las montañas, a manera de que todo vaya visualizándose un poco mejor. Vamos a proseguir con nuestro ejercicio y comenzaremos a aplicar unos detalles extras que nos ayudarán a darle más realce aún. Como pueden notar, se hace uso de plumones, estilógrafos y lápiz con la intención de generar diferentes texturas, ya que cada material da un resultado muy distinto con respecto a los otros. Bien, eso quiere decir que podemos experimentar de diferentes maneras, aplicando diferentes tonalidades e incluso ayudando con diferentes materiales. Tratando siempre de apegarnos lo más posible al estilo de dibujo que planteamos desde el inicio, puesto que esto tampoco tiene que ser una limitante, ya que podemos experimentar añadiendo diferentes materiales y texturas. Bien, ahora prosigamos a ver el resultado final. Así es como ha quedado. Pueden dejar igual sus opiniones en la caja de comentarios de este video y algunas sugerencias sobre nuevo material. No olviden seguirme en mis distintas redes sociales y suscribirse a este canal para seguir viendo más contenido. Nos vemos próximamente. Hasta luego.